Saludos mi gente que nos siguen a través de Morro Digital Canal 34, a todos los que nos siguen a través de nuestras plataformas digitales en todas las redes, gracias por estar con nosotros. Hoy es un día muy especial, un día que yo diría que va a pasar a la historia tal y como el personaje que tenemos para esta entrevista, quien marcó en el 1953 y abrió las puertas de las Grandes Ligas a los dominicanos por ser él, el primer dominicano en ese año que se firmó de este país en las Grandes Ligas. Estamos hablando nada más y nada menos que de Don Osvaldo Virgil, cariñosamente el orégano. ¿Cómo se siente? Yo me siento muy bien, gracias a Dios. ¿Todo bien? ¿Su salud? Sí, bueno, más o menos. Tú sabes que cada edad que yo tengo ya hay muchas personas. ¿Y cuántos son? ¿Lo decimos? Sí, lo decimos 9-0. ¿90? ¡Wow! 9-0. ¡Ah, qué chulo! 90 años. 90 años. Un orgullo, ¿eh? ¿Verdad? Sí, gracias a Dios. Porque usted se ve muy bien. Más o menos. Don Osvaldo, esta entrevista es más o menos, porque yo sé que ya muchos canales de televisión, muchas personas se han interesado en entrevistarlo a usted por lo grande que es, por el gran personaje que es nuestro Osvaldo Virgil. Sin embargo, queremos conocerlo más a fondo, quién es el ser humano. Como ser humano, cómo es usted, cómo ha sido su vida. ¿Cuándo? Para eso, vamos a iniciar hablando sobre sus padres. ¿Quiénes fueron sus padres? Bueno, mis padres fueron Isabel Morel, Pichardo. Y mi papá es Henry Virgil. He nacido aquí en Montecristi, en el año, creo que fue en 1905. Y mi mamá nació en 1914. Ambos han fallecido. Y nada, yo he sido la misma persona de siempre. Soy una persona muy sencilla. Me comunico con todo el mundo. No le hago daño a nadie. Da muchos autógrafos, me imaginas. Bueno, eso sí. Quiero mucho a mis seguidores cuando yo jugaba. Quiere decir que soy el mismo. Yo tengo los pies en la tierra. Sí, mire, qué bien puesto. Porque déjame decirle que no siempre se encuentra uno con un ser humano tan humilde con usted después de ese récord que lleva siendo el primer dominicano en llegar a las grandes ligas. ¿Cuándo nace ese primer dominicano, Osvaldo Virgil? ¿En qué fecha nació? Bueno, esa fecha fue el 23 de septiembre del año 1956, en el Polo Grand, la ciudad de Nueva York, el estadio que jugaba el equipo de los gigantes de Nueva York. Ahí fue que debutó, ¿verdad? Ahí debuté. Hoy en día se está publicando una revista, una brochura, algo de... Sí, para que todos los dominicanos la usaran el día que yo debuté. Y por cierto, la mayor... ¿Vamos a repetir la fecha de su debut? El día 23 de septiembre, que hoy en día es el día que yo debuté. Y hoy en día están usando esa pulsera todos los jugadores dominicanos para esa fecha. ¡Guau, qué chulo! ¿Y qué se siente ser el dominicano que abrió las puertas a tantos dominicanos? Vamos a poner un ejemplo, vamos a poner un número, por así decirlo, más de 500 dominicanos que han llegado a grandes ligas. ¿Y qué se siente ser el primero dentro de ellos? ¿Cómo usted se siente con esto? Bueno, me siento bien, que yo fui agraciado por Dios para ser esa persona. A estas fechas creo que tenemos casi mil jugadores dominicanos en la Grandes Ligas, o que han pasado por la Grandes Ligas. Y me siento muy feliz que ellos representan a nuestro país hasta el momento. Bien, nosotros hemos hablado de ya, nos entramos en el terreno de juego, ya no entramos a la Grandes Ligas, hablamos de su debut, de cómo se siente con esos dominicanos que llegaron, pero la gente no sabe, o algunas personas no sabemos, cómo llega usted a Grandes Ligas. Bueno, yo me fui de aquí a la edad, aproximadamente de 13 años, en el 47, fuimos a Nueva York, fui a la escuela, participaba en el béisbol, luego fui firmado por un escucha norteamericano, fui a una prueba, califiqué para esa prueba, luego fui por el proceso de ir a las menores, clase A, clase AA, AAA, y luego debuté en la Grandes Ligas. Quiere decir que fue un proceso difícil, tuve muchas piedras en el camino, solamente en ese tiempo, solamente habíamos dos dominicanos firmados en la Grandes Ligas, que fue Rudy Hernández y yo. Rudy comenzó primero que yo, yo le pasé, y sabía que había una rivalidad entre Rudy y yo, pero yo hice el trabajo, él se quedó atrás, y gracias a Dios, yo le gané. Sí, ¿no? Y es nuestro montecristeño, feliz yo de que usted le ganara. Gracias. Y sé que muchos. Se habla mucho de la disciplina de Osvaldo Virgil, que fue el punto estratégico que le ayudó a llegar a las Grandes Ligas. ¿Es esto cierto? ¿Es muy disciplinado usted? Bueno, por cierto, la gente que no sabe que yo fui infantería de marina de los Estados Unidos. ¡Oh, qué bien! Que si tú no tenías disciplina, era muy difícil. Y hoy en día sigue siendo así. Si tú no tienes disciplina, va a ser muy difícil de tú llegar a tu meta. Quiero decir que tenía mucha disciplina y también tengo disciplina casera, que es la más importante, que hoy en día no la tenemos. Así es. Eso es así. Don Osvaldo, ¿cuántos hermanos usted tiene? ¿Cuántos? Hermanos. O hermanos y hermanas. Tengo a Quique, tengo a Mañé, tengo a Carlos, a otro Carlos, tengo a Gladys y tengo a Thelma. Son como cinco o seis hermanos. ¿Y ustedes, qué número de sus hermanos es usted? Yo soy el tercero. El tercero. Hay otro de sus hermanos que también le gustaba el béisbol. Sí, Mañé le gustaba el béisbol. Firmó, jugó y participó en muchas actividades nacionales, pero no siguió o no tuvo la suerte de progresar y así se quedó. pero sí llegó a firmar. Sí, sí, Mañé. Ah, o sea que ustedes llevaban eso en la sangre. Sí, sí, sí. ¿Les gustaba eso? Sí, 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 nosotros sí. Para la época, ¿cómo era este asunto del béisbol? Porque sabemos que estamos hablando de años atrás en donde no era fácil casi nada y había muy poca comunicación. ¿Le ayudó el haber estado en Estados Unidos en el momento que fue visto? Bueno, discutiblemente que sí. Imagínate que aquí en esa época no venían los escuchas de los americanos a la República Dominicana hasta que aquí se comenzó la liga invernal de béisbol. La liga de béisbol invernal se comenzó en el año 1955-56 donde hubiera participaron cuatro equipos Liceis, escogidos, Ailas y Las Estrellas y después que llegaron esos equipos aquí esos escuchan aquí empezaron a firmar jugadores dominicanos. Bien, sabemos que usted luego de ya no estar en las grandes ligas siempre ha estado ligado precisamente a las grandes ligas que ha estado ha tenido escuelas y que han sido dirigidas por usted, ¿verdad que sí? ¿Ha ayudado a otros dominicanos a llegar? Sí, bueno, yo después que vine aquí a Rambú últimamente trabajé con los MES de Nueva York. Sí, tengo entendido que más de seis equipos en los que usted estuvo. Exactamente. Últimamente decidí dedicarme a estar aquí en mi casa ya que la edad que tengo se me hace imposible de ir de aquí de Montecristi a Boca Chica donde está la Academia de los Mets pero sin embargo sí estuve embruzcado en el proceso y el éxito que han tenido jugadores dominicanos que yo he participado de ayudarlo a mejorar su rendimiento a nivel de la profesionalidad. Bien, vamos a una breve pausa don Osvaldo y venimos en breve con muchísimo más contenido de esta gran entrevista que estamos haciéndole al orégano primer dominicano de llegar a las grandes lías. Venimos en breve. Osvaldo José Virgil Pichardo nació el 17 de mayo de 1932 en Montecristi República Dominicana. Se destaca en la historia del país debido a que fue el primer dominicano en jugar en las grandes ligas en el periodo de 1956 y 1969. Era conocido como Osivir Gil y perteneció a equipos como los gigantes de Nueva York, los tigres de Detroit, Atléticos de Kansas, Piratas de Baltimore y Gigantes de San Francisco. Sus inicios se remontan a 1955 cuando debutó en su tierra natal formando parte de los Leones del Escogido y luego de las Águilas y Baeñas. Durante su carrera jugó todas las posiciones excepto las de Lanzador y Jardinero Central. Como promedio de bateo tuvo 231 con 14 home runs y 73 carreras impulsadas entre 124 partidos jugados. Una vez finalizada su carrera como beisbolista fue entrenador de los gigantes de San Francisco, Montreal Expos, San Diego Padres y Seattle Mariners. También tuvo influencia y participación en equipos de Venezuela donde dirigió equipos como los Leones de Caracas, Tigres de Aragua, Tiburones de la Guaira y Cardenales de Lara. Virgil fue exaltado al Salón de la Fama Latina junto a otros ex peloteros dominicanos mientras el Aeropuerto de Monte Cristi fue nombrado Aeropuerto Osvaldo Virgil en su honor. Regresamos a esta entrevista con el orégano Osvaldo Virgil. Precisamente esa es la pregunta ¿de dónde viene eso del orégano? ¿Por qué? Bueno, el orégano viene de la siguiente manera. En el año 56 a los 55 o 56 cuando yo estaba con escogido vine a Monte Cristi y me hicieron un agasado donde me invitó don Isabel Mayer que era gobernador de Monte Cristi. En esa actividad fuimos a comer luego que comimos yo me intoxiqué no sé si fue por una picúa pero me intoxiqué volví a Santo Domingo me pusieron al hospital me pusieron a un hospital me mejoré entonces en el juego los liceístas decían que yo me intoxiqué con el orégano de Monte Cristi entonces ese nombre me pusieron los liceístas ok los liceístas fueron los que le pusieron el orégano exactamente yo lamento no ser de las águilas yo soy del liceo usted sabía pero también soy del escogido y ahora más al saber que ese fue el equipo que incluso usted fue manager le gustaban mucho las fiestas salía mucho yo era fiestero me encanta me encanta la fiesta me encanta la música típica que me gusta mucho la música típica baila mucho bailaba mucho bailaba mucho ya no pero antes que si que bien hablemos de los reconocimientos a don Osvaldo Virgil sabemos que aquí en Monte Cristi hay un aeropuerto que lleva su nombre también hay calles como se siente usted de que sea uno de los pocos afortunados que ha recibido estos galardones en vida bueno me siento muy contento muy agradecido del gobierno y del pueblo dominicano que me ha reconocido con el nombre del aeropuerto de Monte Cristi a mi todo lo que me han hecho los dominicanos la prensa los fanáticos para ayudarme a que el pueblo dominicano en realidad me reconozca primero le pedía que me hicieran un play bueno ese play por cierto se me hizo viral el play del complejo deportivo de los gigantes de San Francisco que lleva el nombre de Felipe Rojas aló entonces hay un play ahí en ese complejo que tiene el nombre mío que bueno y también calles también el aeropuerto aquí calle aquí en Monte Cristi del hospital hasta la avenida principal tiene mi nombre tiene su nombre exactamente tengo un gusto aquí en Monte Cristi también así es que bueno don Osvaldo no no podemos terminar la entrevista sin saber por lo menos 10 peloteros o los que usted considere que para usted son admirables bueno primero indiscutiblemente son los hermanos Olivo los hermanos Olivo que son de Guayuín que son exacto que son nuestros también Chichí y Guayuín ok el segundo el segundo es Bombo Ramo ok que también Montecristeño Montecristeño también José Totín muchos dominicanos no saben quién fue José Totín José Totín murió en el accidente aquel de la aviación era de aquí de Montecriste también que bien también de Montecriste eh quien más me puedo recordar de aquellos jugadores de Montecriste que yo recuerdo eh quien más en el momento no recuerdo pero hay más pero así de grandes ligas por ejemplo Marichal Marichal y Toni Peña Toni Peña exactamente esos muchachos esos muchachos comenzaron al otro día como se dice pero hablando de los viejos de los viejos exactamente que usted piensa de nuestros peloteros de ahora por ejemplo Nelson Cruz que piensa de él que te puedo decir de Necio Cruz de So Cruz para mí ha sido un muchacho que no era protero pero sin embargo saltó y mira lo que ha hecho hoy en día va a ser el general del equipo que va a participar en el clásico de este año bien y que piensa también de Stanley Stanley Castro que es Montecristeño bueno espero que Stanley Castro este año juegue con el escogido para poder regresar a Grandes Ligas va para allá para el escogido le voy a agradecer que vaya para ver si alguien pueda firmarlo de nuevo porque todavía tiene mucho potencial y es joven todavía quiere decir que Nelson Stanley pon la pila y vete a jugar con el escogido así es esperemos que sí bien ya en la parte final si quisiera usted decirnos sobre qué cambiaría Osvaldo Virgil de su vida en todo el trayecto de que fue firmado en Grandes Ligas y de que de cómo llegó y todo eso qué cambiaría usted en ese aspecto de lo que son los juegos bueno en realidad yo no cambiaría absolutamente nada todo le gustó todo me gustó la única cosa que quería tener en mi meta era jugar regular todos los días y eso no lo logré eso lo único que yo quería lograrlo pero lamentablemente no lo logré pero todo el mundo todas las otras cosas si tuviera que hacerlo de nuevo lo haría lo haría cómo llega usted a ser piloto no me puedo ir sin eso bueno yo en realidad cuando estaba con el equipo de Detroit mi vecino tenía una escuela de piloto y como a mí me gustaba mucho eso porque yo aquí en Montecristo aquí aterrizamos aviones militares todos los días aquí en Montecristo en el campo de aviación luego de que él me convenció y que a mí me gustaba fui a la escuela para hacer el examen para hacer el examen de volar volé conseguí mi licencia y por fin conseguí esa licencia que es muy importante ¿ha volado aquí? sí, sí porque como yo digo yo tengo tres sonidos en mi vida solamente tengo tres primero el bate dándole a la pelota el segundo sonido de un motor en el aire y tercero la chicharra de pesca de una barra de pesca oh, sí, sí quiere decir que esos tres sonidos me pone la vida como a mí le da la adrenalina que usted necesita exactamente usted tiene un hijo también que es piloto ¿verdad? Osvaldo Viril o Borrán de Liga yo le enseñé o sea pelotero y un piloto o es el mismo el mismo ok pero le siguió los pasos le siguió mi paso qué bien sí bien don Osvaldo ya hemos llegado a la parte final de nuestra entrevista para mí ha sido un gran placer estar con usted conocerle un poco más sabemos muchísimas cosas de su vida y sabemos que el tiempo incluso queda corto cuando se trata de hablar con un personaje como usted con una persona con tantas cosas quisiéramos que usted pueda decirnos algo al final que a lo mejor a mí se me haya escapado preguntar y usted quiera expresarlo bueno muchas gracias por estar aquí con ustedes para mí ha sido un placer estar aquí con ustedes para esta esta bella tarde aquí en Montecristi donde el tiempo está bueno con mucho calor usted se bebe su frijita va el calor siempre me doy mi frijita siempre esa es su rutina esa es mi rutina quiere decir que no puedo dejar mi rutina porque me ha sentido bien y me ha me ha sentido bien y me ha aprovechado bien que bueno le da vida eso verdad que si siempre se da su vueltita por la playa no yo siempre toda la tarde a las dos de la tarde estoy aquí en la playa me voy al morrito me voy allá a la playa de la playa de de costa verde la playa de donde bolaño quiere decir que usted hace su recorrido exactamente bien que bueno que chulo y luego entonces para aquí en el club náutico a quienes agradecemos infinitamente por habernos cedido este espacio para hacer esta gran entrevista muchísimos han sido los logros de don Osvaldo Virgil ustedes ya podrán verlo en las imágenes los reconocimientos las placas todo lo que se ha hablado en República Dominicana acerca de nuestro primer dominicano en llegar a grandes ligas y que lo que más nos llena de orgullo es que es Montecristeño por la gracia de Dios que la pasen bien que Dios les bendiga sigan con Morro TV Canal 34 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!